Bueno mi gente, en el video de hoy vamos a estar haciendo una receta con los guineos que están así a punto de dañarse en esta ocasión la cáscara todavía está bastante amarilla porque están en la nevera pero miren, miren esto, ¿ves? que están a punto de dañarse, no importa, todavía están buenos lo que vamos a estar haciendo es que le vamos a estar picando por aquí, por aquí vamos a echarlo aquí y vamos a estar echándole lo siguiente esto es, casi siempre se puede hacer para desayuno ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer para desayuno echamos primero aquí con todo y cáscara luego le echamos el huevo después que echamos el huevo vamos a estar más o menos intentando majar no majarlo del todo porque esto va para el procesador sino aplastándolo así para echarlo al procesador ya en breve una vez que tengamos esto así, bastante aplastadito el huevo, el guineo, con todo y cáscara ustedes saben que la cáscara se come ya yo les he enseñado el video dos cucharadas de avena un poquito de canela un poquito de vainilla y mezclamos bien esto ahí y ahora esto lo vamos a pasar al procesador de alimento o a la moledora que tú tengas disponible no importa cuál sea mira, aquí lo pasamos una vez que ya lo tengamos aquí vamos a pasar aquí después de aquí vamos a pasar al sartén así que mira por aquí aproximadamente un minuto moliéndolo para que muela bastante bien ahora vamos a echar un poquito de mantequilla en el sartén y no necesariamente tiene que estar la mantequilla derretida sino que un poquito derretida así y ahora vamos a echar la mezcla que ya está bien batida y bien mezcladita con el fuego no tan alto vamos a echar esta mezcla en el sartén y esperamos que se cocine como si fuera un pancake luego la viramos y ustedes van a ver mi gente una vez que lo viramos aplastamos suavecito por aquí esperamos que se cocine completamente y luego pasamos a probarlo a ver si es verdad que esto sabe bueno o sabe malo pero hasta ahora se ve bien así que vamos allá bueno, vamos por aquí miren cómo quedó eso vamos a echarle rápidamente por aquí un poquito yo no sé si este todavía le queda un poquito ahí, justamente un poquito de whipped cream si quiere echarle un poquito más de canela le echa eso es a gusto y yo pues le voy a poner adicional un poquito de guineito así a vuelta redonda para acompañarlo y nada mi gente miren cómo quedó esto de verdad que una vez que tú hagas esto no vas a querer hacer pancake de otra forma se los recomiendo y es bien rápido y no vas a sentir la cáscara créeme que no vas a sentir la cáscara del guineo porque hay personas que piensan que la cáscara amarga no, no, no la cáscara sabe a otro nivel yo la he hecho hasta frita y de verdad que eso sabe a otro nivel nada ahí está miren eso cómo quedó de show y vamos a probarlo a ver si es verdad que sabe bueno por aquí un poquito por acá ay papá miren eso mi gente un poquito de guineito y nos fuimos miren eso wow a otro nivel mi gente qué cosa más rica si les gustó el vídeo compártanos síganme en Instagram en Facebook como El Jíbaro Moderno será hasta el próximo vídeo nos vemos chau ¡Gracias!